No te quiero oír más. Porque soy de los malos. Pero esto que estamos haciendo nosotros sí que te parece bien si lo hace otra gente. En el año 2011 el Banco Central Europeo creó de la nada 171.000 millones de euros de la nada. 185.000 en el 2012. 145.000 millones de euros en el 2013. ¿Sabes a dónde fue a parar todo ese dinero? A los bancos. Directamente de la fábrica. A los más ricos. Dijo alguien que el Banco Central Europeo fuera un ladrón. ¿Qué es esto? Esto no es nada, Raquel. Esto es papel. Es papel. ¿Lo ves? ¿Y tú no quieres escapar? A mí me gustaría ser presidente del Banco Central para ser el último y cerrarlo. Yo descubro la forma de convertir el plástico en oro y que ustedes no se den cuenta. Al aumentar la oferta de oro el precio del oro baja. Es decir, todos los precios expresados en unidades de oro suben. Básicamente, ahí hay una estafa. La estafa, digamos, están todos ustedes siendo perjudicados en favor mío. Que soy el que metí el oro falso. ¿Quién es el que puede replicar idénticamente igual la moneda? El Banco Central. El Banco Central es una estafa. Imprimir dinero es una falsificación. Es una forma de robarte el fruto de tu trabajo. Antes de que tuviéramos Banco Central, la inflación era del 2% anual. Argentina llegó a ser en el año 1895 el país más rico del mundo. Y después oscilamos entre los cinco mejores. La primera es que cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde 1.58% de crecimiento. Por lo tanto, si corregimos en la historia monetaria este efecto, Argentina tendría un PIB per cápita como el de Estados Unidos. Y además, todos los que van y toman el Banco Central, básicamente lo hacen en favor de los pobres. Y sucede que a los pobres les pega 25 veces más fuerte la inflación. Y como no están dispuestos a dejar de robarnos, entonces las ideas estas no fluyen.